¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa que sucedió el día de ayer. No lo pude hacer ayer este video, además porque quería que hubiera más opiniones y más historias de ustedes. Que los invito a los que están viendo este video a poner sus historias y sus opiniones sobre esto abajo en los comentarios. Hace un año, el día de ayer, salieron por primera vez las incursiones en Pokémon GO. ¡Un jodido año! Que ha sido muy divertido, honestamente. Piénsenlo. Hemos visto a Lugia, a Articuno, a Zapdos, a Moltres, a Raikos, Suikun, a Entei, a Ho-Oh, a Groudon, Kyogre, Rayquaza, Latios, Latias y Rejais. Creo que los dije a todos. Creo. Sin mencionar un montón y una barbaridad de Pokémon distintos y normales, como Gengar, por ejemplo. Que salieron también teniendo la posibilidad de conseguirse en incursión. Algunos Shiny, como Aerodactyl, que salió más recientemente en su versión Shiny. O Absol y Mogwile, que son exclusivos de incursión. Comillas lo de Absol, porque también se puede conseguir de investigación. Pero de todos modos, es una de las únicas maneras de poder conseguirlos. Sin mencionar que sale Shiny además. ¡Cool! En general, muchos de los Pokémon pequeñitos también, como Magikar, Wailmer, Swablu, Snorunt, Kabuto, Omanai. Todos esos pequeñines que pueden evolucionar. Perdón, que son Shinies, que pueden evolucionar su versión Shiny, evidentemente. También saliendo de incursiones. Entonces, el punto de todo esto, si se fijan, un montón de Pokémon han salido de incursiones. Y todos los meses, con un nuevo legendario, cambian. Más recientemente, con Rejais, de hecho, cambiaron. Que aquí pueden ver la imagen con los nuevos Pokémon de incursión, que es The Ninos Pokémon GO. No he hablado de esos nuevos jefes de incursión, porque no hay nada especial que decir. No hay nadie que sea como, wow, súper destacado. Salvo lo regular de siempre. Este, y les puse a ustedes la pregunta, tanto en YouTube como en Twitter, de cuál ha sido su Pokémon de incursión que más les ha costado, o más les ha gustado, o ambas cosas. Así que vamos a ver un poco las opiniones de ustedes sobre esto, para que dejar descansar ese Gengar que ha estado saliendo y saliendo seguro. Y vamos a ver, dice, por ejemplo, Swaggron, nuestro amigo del canal Swaggron, dice, Lugia, fue la incursión que más que más me gustó, ya que pude hacer la primera incursión legendaria del mundo. Swaggron, ¿qué rajón? No, mentira. Swaggron estuvo dentro del GoFest del año pasado, así que él pudo disfrutar de las primeras, es más, la primera incursión de Lugia por allí. Que la suerte entera de tener un Lugia de 100% de captura, digo yo, salvo el Shiny, pero en general. Mi primera incursión solo a nivel 3 fue un Gengar y me salió 100%, fue brutal. Wow, felicidades por eso. Machamp definitivamente, y más porque puedo hacerlo en solitario, no porque me guste jugar solo, más bien porque me puedo demostrar mi poder. Oh, Dios mío, tranquilo Raúl. A mí me gustó la de Zapdos, pero solo pude derrotar los 5 veces y las 5 se me escapó. Oh, lo siento mucho. Igual lo lograste conseguir con investigaciones, supongo, así que espero que sí. La incursión que más me ha costado fue Tentacruel, cuando era a nivel bajo, y la incursión que más me ha gustado fue la de Kyogre, mi Pokémon favorito. Lugia es hermoso, es una opinión general, ok, estoy de acuerdo. Tentacruel, mi primer legendario y único de las mascotas de Yoto. Y el más difícil, Kyogre sin lugar a dudas, saludos colegas desde Chile, saludos para ti. Voy a que esto es un poco más largo, dice, Me dio mi primer 100% en el juego y eso que le quedaban 8 minutos en raid, pero mi grupo se sumó con unas cuentas secundarias y otros con hasta 2 celulares. Y entre 8 le ganamos por los pelos, por eso se volvió el raid que más recuerdo y el que mejor premio me dio. Oh, 100% potenciado con clean. Vaya, 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 vaya. Lugia, el legendario que más me gusta y de las incursiones más difíciles y también me gustan Absolute Mobile. La incursión que más me gustó fue Groudon porque atrapé 200% muy bien. Yo legendarios todavía no logré sacar un 100%. He sacado muchísimos 96's y 8's y 13's y cosas así. Y 93 me refiero. Pero 100 no, 100 no he tenido la dicha de, la verdad, por ahora, por ahora. No sé a quién pueda ser o a quién vaya a ser el primero, pero bueno, de legendarios me refiero. Me gustó ser rey de Groudon, era muy emocionante, fue el primer legendario que atrapé. Y bueno, intenté hacer una de Tentacruel y nunca pudo vencerlo solo. En aquel tiempo era nivel 22 y después Porygon también me costó, Porygon es cierto. Pero muy entretenido querer hacer solo Aerodactyl y Machamp lo he hecho solo. Ahora es que soy nivel 38 y me ha sido muy fácil derrotarlos. Ajá, en fin, vamos a ser raids del nivel que sea. Muy bien. La incursión que más me ha gustado ha sido la de Ho, porque me salió la primera Shiny. Muy bien. Y la que más me ha costado es un Machamp solo. Pues por dinámica todas son iguales, pero las que más me gustó... Este, vale, buscándola... En fin. Pero la que más me gustó son las de Groudon y Rayquaza. Y la incursión que más me ha costado al solitario fue la de Tentacruel. El famoso por ser difícil, por lo que veo. Pero para mí la mejor fue la incursión de Lugia. Pero en la segunda ronda, pues rogaba que me saliese Shiny. En cada una de las incursiones me emocionaba mucho. Pues era el primer legendario Shiny que salía. Taranitar al principio. Espero que lo haya conseguido. Taranitar al principio. La de Moltres me gustó mucho. La que... Geriz es la más difícil. Rejais es la más difícil. Creo que lo quiso... Sí, sí, sí. Sí, lo volteó ahí las letras. Costado y gustaron por igual. Las legendarias hasta Rayquaza. Y los regresos de Lugia, Jove y Kyogre. La que más me costó fue la de Shuckle en la semana de aventuras. Solo no la jugaste, estoy seguro. No la ganaste. Y la que más me ha gustado mucho fue la de Taranitar. Aunque no lo atrapé. En ese entonces fue bastante entretenida con un Machamp. La peor fue con Kyogre que no se quedaba nunca. La mejor Groudon, Mi 100. Piloswine que hice solo en nivel 30. Desde que eclosionó hasta los últimos 10 minutos no pude ganarle. La barra siempre quedaba 10% hasta que llegó otro jugador y lo vencimos muy rápido. La que... Te gastaste un montón de revivir es ahí. Porque digo, si estuve ahí toda una hora. Bueno, 45 minutos. La que más me costó y la que más me gustó fue la de Articuno. No solo por ser mi Pokémon favorito. Más que nada porque cuando largaron las primeras incursiones legendarias. Fue el que más quería hacer. Y fue el que más me costó conseguir. Porque siempre llegábamos justo y no terminaba cayendo. Recién cuando volvieron las 3 aves juntas y Lugia pude conseguir el primero. Pegué un grito de felicidad fuerte. No tiene el IV más fuerte. Pero fue mi primer legendario en llevarlo al CP máximo. Wow. Lamento si la historia larga. No, no, no. Luego dice que a Darceus la que más me costó fue Gengar. La que más me gustó fue Kyogre. Bastante bien. La de Snorlax. Y la que más me gustó es la de Ho-Oh. Muy bien. Una de Snizzle solo que no tenía buenos counters. Me gusta. ¿Snizzle era a nivel 2 o 3? ¿Será que estabas a nivel bajo tal vez? Aunque nunca logré atraparlo de incursiones a Snorlax. Para mí fue muy triste el primer periodo de incursiones. Ya que no contaba con un buen móvil y casi no pude jugar. Si no fuera por las investigaciones especiales. Me hubiera quedado sin las aves legendarias. Mi incursión favorita ha sido Ho-Oh porque me gusta lo lindo que se ve ese pájaro. La que más me ha costado en su principio la de Articuno. Y la que más me ha gustado es la de Gengar. Tyranitar cuando era a nivel bajo. La que más me ha costado sin duda fue la de Articuno. Fue la primera raid que hice. Y en la que más me gasté pases comprados. La que más me ha gustado sin duda es la de Mewtwo. Más que nada luego de varios meses de espera. Este año en febrero me salió el primer pase X. Al día de hoy he hecho 13. Buah ya se ha aprovechado el año. Legendarias de Mewtwo. Y solo la última se me escapo. Pero no me quejo dicen. Cuando salieron el que más costaba agarrar a Articuno. Estoy de acuerdo. Bueno. Lugia no es como que era fácil realmente. Costado Cloyster porque lo intenté solo. Gustado Gengar. Es mi poco. Wow Gengar tiene mucho amor. Y Rayquaza también. Ok y ahora vamos a pasar a Twitter. Porque en Twitter tenemos unas cuantas más. No son tantas más. Solo para verlas. Dice Centao. Un Machamp. Fue hace mucho. Estaba en la sabana con Yuri. Intentamos un Machamp. No había nadie más. Así que nos tocó a los dos solo. Y no lo logramos. Me gustó mucho Lugia. El que más me costó fue Raikou. Que pone su gift. Vamos a ver el gift de Raikou. Muy bien. Lugia. Como me hizo sufrir. Pero valió la pena. Estoy muy de acuerdo. Aunque bueno. Estás hablando del Shiny. Yo estoy hablando de la primera vez que vino Lugia. Vaya vaya. Luis. Dice Lugia también. Jota dice. Siempre me las topo solo. Siempre me las topo solo. Es tan bajo la cantidad del Jhin y Poké Paras. Que cuando veo un Legendario. Ya sé que solito voy. Y no me la puedo. Y no me la puedo. Vamos jugadores rurales. Ojalá. Que con esto de la amistad después activen los mensajes. Sí. En todo caso. Sí te recomiendo que cuando veas gente. Si no tienen ellos un grupo. Cree usted un grupo de su localidad. Y así va formando ese tipo de relación. Más allá de que el juego tenga o no chat. Es una cosa que uno también tiene que hacer lo suyo. Para que se junte a la comunidad. Y pueda haber comunicación. La más dura Shuckle. Y la que más me gustaron. Fueron las evoluciones de Eevee. Oh. ¿Primera persona que dice eso? La de mi Groudon 100%. Que atrapé en una incursión. Que casi no se hace. Porque nos faltaba una persona más. Y que atrapé con el peor lanzamiento de la historia. Oye. Que está por acá. Muy bien. Uy. Perdón. Dice Juan. La que más me cuesta. Rejais. Y la que más me gustó. Ho. Porque me tocó Shiny. Lugia. Como me hizo sufrir. Rejais costó mucho. Yo intenté derrotar un Hitmochan solo. Pero fracasé. Creí que mis Pokémon y yo estábamos listos. Pero no. Y la que más me gustó. Fue mi primera incursión. Ex. Por lo que me costó conseguir el pase. Y la escapada para ir a hacerla. Vaya. La que más me ha costado. Fue Entei. Entei lo odié. De 21. Solo capturé dos. Wow. Me ha gustado mucho Rayquaza. La que más me ha costado. Fue contra Gengar. Recuerdo cuando lo intenté cuatro veces. Y nada. Y ahora que soy nivel 37. Estoy seguro que podría. La que más me ha gustado. Es la de Lugia. Porque es mi legendario favorito. Lástima que no pude agarrar el Shiny. Ya tendrás oportunidad después. Absol. Ya que fue. Además de ser mi primer. El primer. Mi primer. Absol. Supongo. El primer Absol. Que atrapé. De segunda generación. What? Absol. Ya que. Además de ser. Mi primer. El primer Absol. Creo que lo repití. Eso es lo que pasa. Que atrapé. Segunda generación. Fue mi Shiny. Tercera. Tercera generación. Fue su primer Shiny. Taranitar. Sin duda. El que más me ha costado. Además que es un Pokémon. Que me gusta mucho. Taranitar. Me costó hasta. La Raid 20. Por fin atraparlo. Como me sacó. De quicio. Y Taranitar. Articuno. Y por último. Dice Kyogre. Definitivamente para mí. Cuando regresé. Al juego. Estaba. De regreso. Kyogre y Groudon. Contra Rayquaza. Traté como 10 veces de atraparlo. Y solo atrapé uno. Que ese último regreso. Fue mucho mejor contra. En este último regreso. Fue mucho mejor contra el Shiny. Supongo. Pero bueno. Ahí está. La verdad es que como les digo. Yo creo que es una mecánica. Que a este momento. Ya se siente como muy. Como siempre estuvo aquí. Pero evidentemente. Hace un año no existía. Legendaria. Por lo menos no de manera legendaria. Porque si que la habían implementado. Creo yo ya de manera. Con los Pokémon regulares. Taranitar era el más buscado. Junto con Lapras. Creo que también estuvo desde el inicio. Hay muchos que siempre destacan. Lapras reitero. Por su rareza. Aunque más recientemente. En el evento que acaba de pasar. Salió bastante Lapras. En muchos sentidos distintos. Y le dio chance a la gente. De atraparlo. Los que no lo tenían registrado. El Machamp. Siempre es un. Un referente. En las incursiones. Porque si uno consigue un buen Machamp. Uno tiene una muy buena ficha. Para su próximo. Equipo. Igualmente Golem. También es uno de esos. Que se menciona mucho. Taranitar. Obviamente siempre es. Y lo será. De los más mencionados. Snorlax. Misma historia. En fin. Como ven. Han habido muchos recuerdos. Detrás de esto. Yo voy a decir ahora las mías. Para concluir con este video. Para mí. Yo creo que. Bueno. La que más me costó. Sin duda. Nunca. Nunca va a dejar de ser. Y espero sea así. La de Lugia. Ustedes. Ya se historia la he contado. Infinidad de veces. Aquí en el canal. Pero Lugia lo jugué once veces. Conseguí solo uno. En todo el periodo. Que estuvo Lugia. No logré. No logré conseguirlo. No logré conseguirlo. No logré conseguirlo. Hasta que al fin. Logré. Sacarme el clavito. De Lugia. Y lo conseguí. Hacia el final. De su estadía. En las incursiones. Y es el único Lugia. Que tuve por un gran tiempo. Hasta que regresó Lugia. Y atrapé una barbaridad. De Lugias. Y de hecho. Yo creo que eso podría ser. La que más me ha gustado. Porque he tenido buenos recuerdos. De muchas cosas. Y si. He capturado. Afortunadamente. He tenido la suerte. De conseguir a Ho. Y a Kyogre Shiny también. Pero yo creo que Lugia Shiny. Tiene un poco. Un factor de redención. Contra Lugia. Porque. Como les digo. Jugué todos esos Lugias. Solo logré atrapar uno. Y a la primera incursión. Cuando regresó Lugia. Me salió Shiny. Es como un. Ok. Toma. No sé. Fue como un regalo extraño. De la. Del karma. De la suerte. De Arceus. No sé. Pero creo que. Un poco de redención. Contra Lugia fue eso. Así que nada. La verdad es que. Bueno recuerdos. Así que traen cosas de comunidad. Y demás. Que se ha ido formando. De hecho. Yo creo que las incursiones. Han hecho un gran trabajo. Para formar comunidad. Como les digo. Lo de grupos. Antes existían. Antes de las incursiones. Ya existían. Para reportar. Donde había una cosa u otra. Pero definitivamente. Con las incursiones. Hizo un blup. Porque reportar. Oh tal incursión ya salió. O está saliendo tal cosa. O está pasando tal cosa. O quien hace grupo. Para no sé qué. Este. Lo ha impulsado muchísimo. Las incursiones. Y creo que. Creo que. Creo que es una gran gran mecánica. Dentro del juego. Espero. Que la siga mejorando. Y que sigan habiendo cosas hacia ella. Y obviamente. Vamos a seguir viendo. Más legendarios nuevos. Porque apenas acaba de llegar. Regis a las incursiones. Falta Regirock. Y Registeel. En el futuro. Sin mencionar. Unos cuantos Shinies más. Que estoy seguro. Que vendrán en el futuro también. Así que nada. Si les gustó el video. Dejen su like. Pongan abajo en los comentarios. Cuál fue su incursión favorita. O la que más les ha gustado. Y la que más les ha costado. Para saber sus historias también. Y además. Suscríbanse. Si no lo han hecho. Para más Pokémon GO. Todos los días. En este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.